En los clasificados, ese DEPA que encontré Hoy daré el adelanto que me duele tanto hacer Ojalá no tuviera que empacar mi corazón Ver como derrumbamos la ilusión Yo nunca quise darme cuenta en que fallé Tú nunca viste que mil veces te llamé Nunca dijiste que en las noches te falté No te enteraste que tus besos extrañé Y al final fue puro orgullo Nuestro amor no pudo ser Nuestro amor no pudo ser El tiempo fue torbellino y en sus aguas nos arrastró Nos llevó en el camino de absoluta confusión Ojalá no tuviera que arrancarte del corazón Pero no puedo vivir en la ilusión Yo nunca quise darme cuenta en que fallé Tú nunca dijiste que mil veces te llamé Nunca dijiste que en las noches te falté No te enteraste que tus besos extrañé Y al final fue puro orgullo Y ese amor no pudo ser Yo nunca quise darme cuenta en que fallé Tú nunca dijiste que mil veces te llamé Nunca dijiste que mil veces te llamé Nunca dijiste que en las noches te falté Y es que sin ti yo ya perdí Ya no estoy bien Todo este maldito orgullo Nos hizo nada bien Nos llevó hasta enloquecer Este amor que pudo ser José Cierre Ojalá Concerpo Luz Un 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 Gracias por ver el video.